Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Horizon Chase Turbo. El día de hoy vamos a continuarle, no recuerdo dónde estábamos, en la India. El Taj Mahal. ¿Ese ha de mejorar otra vez? ¿No? Según yo recordaba que la había hecho, pero bueno. Este, no recuerdo qué hice la otra vez. Si me da tiempo hago lo de mejora, sinopsis, el siguiente capítulo, ¿no? ¿Son descargas también aquí? Sí. Maldita sea, pero bueno, ya veré. Este, antes que nada quiero mandarle un saludo a Walter Lara, que no se pierde la serie y me lo pidió hace unos capítulos. Hasta hoy estoy grabando de nuevo, pero bueno. Un saludito. Y pues bueno, espero que les vaya gustando la serie. Vamos a ver qué tal aquí en el Taj Mahal. O caso real. Vamos a ver qué tal la pistita. Y podemos poner nuestro mejor coche, ¿no? A ver qué tal la carrera. Vamos a ver aquí. Algún día podría salir bien, lo ludo, porque todos los coches ten en frente de ti, te estorban. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal la pista, qué tal las fichas y todo. Me dejé una, la primera ficha de estas creo, pero no son tan difíciles. El supercoche de esta carrera es el blanco ese. Genial. Perfecto. Las vi de milagrito que iba viendo la pista para ver por dónde íbamos. Hay mucha gasolina, bueno, hay muchas zonas con gasolina en la pista y probablemente solo es un botecito por así decirlo. Yo creo que el nitro lo uso hasta en la recta después. La segunda parte de la pista me dejé las dos fichas, a ver si no se me olvida ahí en las curritas. Y el nitro aquí. Los terceros, como siempre el primero y el segundo van juntos supongo. Pues lo uso, yo creo. Vamos a ver porque las fichas están aquí y estos no me están estorbando ahí. No me van a dejar pasar, miren. Tenemos las fichas y dos nitros así que vamos a ver si podemos rebasarlos. Mira, luego luego se te cierra, ¿no? Lo bueno es que él no tiene buen turbo. Me uso otro, la verdad, para alejarme. Me gustaría que vea una cámara hacia atrás para poder ver si van bien lejos o no. Pero ahí se ve que van los dos juntos. Entonces sí me he superado un poco de ellos. Perfecto. Y si no vuelve a todas las fichas, genial. Casi no agarré gasolina, pero bueno, le llevo solo 10 botecitos en varias partes. No puedo agarrar casi ni uno. Pero igual ganamos todas las fichas. Un poco de gasolina, pero bueno. Vamos a ver qué sigue. Es lo que no es otro. Otro país más, otra copa. Vamos a ver la segunda. Majestuoso, se ve rara la pista. Curiosa. Vamos a ver si está igual de fácil que la anterior. Espero que sí. Y pues sí, sigo haciendo encuestas ahí en redes sociales, en la pestaña de comunidad. Por si no han visto, yo creo que vamos este... Si no participa mucha gente, si ya había acelerado no me dio nitro, pero bueno. Este... Si no participan muchos, lo que haré después a lo mejor es un video. Preguntándoles ahí de las encuestas. Para ver si participa más gente, ¿no? Pero por ahora, pues ahí lo hago por... Instagram, en la pestaña de comunidad y todo. Para que, pues si quieren participar, pues vayan a seguirnos. O mínimo, sin checaron la pestaña de comunidad, llámenme. Pues ahí, varias preguntitas respecto al canal y todo. También hace unos días, tal vez habéis subido un video... Bueno, hace una semana tal vez. Un video este... Creo que es mal momento de usar el nitro, pero bueno. Este... Hablando de... Puse al canal, ¿no? Espero que me deje las fichas, ¿no? Esa curva está horrible. Pero bueno, es la segunda de ahí, a ver si me acuerdo. Y este, pues sí. Hay a ver qué me han comentado y todo. Qué opinan y demás. Espero que me ayuden. Realmente, en este capítulo no les pido... Digo, en este video no les pido ayuda, pero... Pues cualquier opinión, ¿no? Cualquier cosa que quieran decirme, pues yo ahí... Estoy atento para... Para tomar nota, ¿no? En esta tengo que frenar por las fichas. Perfecto. Todas las fichas. Y después acabo de usar el nitro y tratar de alcanzarlo. Perfecto. Tengo que agarrar el otro nitro y lo agarre. Perfecto. Perfecto. No nos separamos de la super, no nos abrimos mucho. Y último nitro aquí para ganar y todas las fichas. Perfecto. Me encanta cuando son carreras fáciles, la verdad. Como hay días que salen tan mal y otras que sale todo tan bien. Otra carrera completada al 100%, por así decirlo. Vamos a la tercera del Taj Mahal. Mira, nuevo coche. Ok. Se ve chidito. Y este ya veré si me da tiempo hacer la de mejor hoy mismo, ¿no? 10 vueltas. LOL. Vamos a probar el coche a ver qué tal. 2.55, 3.5, 4.8. 2.56. 3.4. Es un poco mejor. 4.1.2.8.5.3. Tiene mucho mejor nitro, pero peor manejo y gasolina. Vamos a ver así en azul a ver qué tal. Y a ver la última carrera del Taj Mahal a ver si se da bien y le dio la mejor agua de mejora, ¿no? Ya saben, gente, si les está gustando la serie y quieren seguirla bien en el canal, pues no olviden. Salió mucho, ¿no? Se nota que el nitro es bueno porque salió con una fuerza increíble, ¿no? Una buena potencia. Pero sí, este les digo es que quieren seguirnos en el canal y todo, pues no olviden de mostrar el apoyo con likes. Dejar sus comentarios, sugerencias, opiniones y demás. Ahí los veo. Y no olviden, si son nuevos, por suscribirse, activar la campanita y compartir para que más fans de los juegos de autos y demás que no se pierdan mi contenido descubran mi canal y me ayudan a seguir creciendo, ¿no? Que les digo, no sé por qué, siento que el canal va bien. O sea, como que esto es lo más sencillo que he ido creciendo un buen, y realmente he crecido lo mismo. Pero pues sí, este, ahí vamos. Y en el video del otro día habré hablado más de esto. Espero que lo hayan visto de verdad y que vean qué onda. Es importante. Y esas fichas están horribles. O sea, tengo 10 vueltas. Estos van a tratar de no usar mucho nitro realmente ahorita. Y en la vuelta 6 o 7 y ahí lo usamos. Y tratar de frenar para las fichas. Vamos a ver si puedo. Y pues ahí a ver qué tal va todo, ¿no? Para el futuro de... de rocket y demás. Bueno, casi me avientan y me hacen esquivar las fichas, pero bueno, las agarré. Bueno, vaya todo chocando con ese blanco súper lento. Genial, maravilloso turbo, ¿no? Perfecto. Esta bola, de aquí es lo que quiero, quiero rebajar estos. Estos quedan todos en grupito y nada más chocándose. Mira. Lo rebajamos por dentro. Genial, no agarre la gasolina es lo malo. Bueno, agarre esa. Genial. Perfecto. El canal de videómetro ya se ha ido creciendo mucho, por cierto. Me sorprende. La de vistas que tienen esos videos. Se llama que si ya quisiera que los videos de los otros canales tuvieran esas vistas. Si todos los otros canales tuvieran esas vistas, de verdad que sería todo muy diferente. Y no hubiera habido necesidad de hacer el video. Ustedes se platican lo que hice el otro día, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Es solo ese canal, que no sé por qué YouTube le dio por compartirme mucho. Pero, pues, lo agradezco igualmente. Ojalá compartiera más estos canales, estaría chido. Vamos por aquí a ver. Es decir, a ver si lo rebaso y justo usa el nitro. Pensaba que era el top 2 él, no había fijado que era el primero. Bueno, lo rebasamos, no sé si es el que ya se alejó así mucho. Falta la curva aquí de abajo, creo que es el otro. Para alejarme más. Un poco más de gasolina. Y perfecto, vuelta nueve, falta la última. Todas las fichas, entonces. Creo que ya ganamos. Perfecto. La curva me ayudó para rebasarlo. Ya no tengo nitro, pensé que teníamos otro más. Agarro dos más de gasolina. Para acabar con un punto extra. Y acá va. Diez vueltas, perfecto. O sea, diez vueltas, pero lo elegimos bien. Todo salió genial. Perfecto. Hasta parece que el Tak Mahal me da buena suerte, pero bueno. Este, vamos a ver ahora la de mejora, yo creo que para acabar. El valle de las flores. Baila el twist y grita. Top 3 o mejor. No está mal el coche. El nitro me gusta, mucha potencia, pero... Mal manejo y gasolina, así que sinceramente creo que seguir usando este. Es muy parejo. Le faltaría nitro. Pero voy a ver si en la siguiente... Bueno, al acabar esta carrera. Puedo mejorarlo. A ver qué me... Qué piezas me tocan, ¿no? Vamos a verlo. No sé si han estado atentos a redes sociales. Pero está viendo varias... Como filtraciones, por así decirlo. Del nuevo Unix for Street que se presenta ahorita en julio. Y este... Pues no, sinceramente a mí no me está gustando nada. Que va a tener elementos anime. Que los personajes van a ser como de anime y demás. A mí el anime no me gusta. Entonces, sinceramente... Para mí este nuevo Unix for Street. Si son ciertos esos rumores. Me pinta... Muy mal. La verdad, sinceramente. Es que a mí me choca mucho... Este, cuando... Una serie, un fuego o algo, tiene como dos elementos. ¿Saben? Por ejemplo... Fortnite. Sus skins son de un estilo. Y sacan skins de Naruto u otro así de anime. Que como que no quedan. Porque es como otro estilo de animación. Y se ve... Raro. Entonces, como que me choca un poco. Este... En series. Por ejemplo, la de... Este... Jurassic World. Creo que era Campo Cretaceous. Algo así. Campo Cretaceous. Algo así. De Netflix. Que los chicos y todo eran... Este dibujos animados. Y los dinosaurios eran realistas. Y es como... No me gusta para nada como queda. Pues este Mifor Speed tiene pinta de ser igual. Y tengo miedo. Ya no me falta que lo hagan puro online. Y ya lo arruinen completamente. Yo tengo esperanzas en el juego para que me ayude a crecer el canal. Pero es que si no me gusta el juego... Va a estar gacho, eh. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver este... Con cierto los rumores o no. Que tiene pinta que sí. Porque ya en una imagen que se ha acelerado hace un mes más o menos. Yo creo que ya se veía un poco eso. Entonces... Tengo miedo, sinceramente. Habrá que ver qué tal. Por lo menos... Si eso es anime y... Me disgusto un poco. Por lo menos espero que el gameplay esté interesante. La campaña sea chida. Voy a cosas interesantes. Pero les digo... Si es enfocado al online... Me van a perder, eh. Que a mí los juegos así enfocados al online no me gustan. Ya con Fortnite y Rocket League eso ya tengo de... De sobra, sinceramente. Entonces, vamos. Vamos aquí. Que quiero concentrarme porque voy tercero. Digo, ya gano la pieza, pero... Pues aquí los tengo así de lentito estos. No se separan. O sea, me sorprende como en la otra carrera el peor coche era el blanco este. Y ahora es el mejor. Casi me hace perder, eh. Mira, y ahí me rebasan y se van, mira. O sea, son mejores que yo, pero bueno. Tienen un coche mejor. Pero les ganamos. Nueva mejora. A ver qué hay. Nitro y dirección. Dirección y gasolina. O velocidad y gasolina. Sinceramente, como casi nunca mejoramos el nitro. Pues ahora vamos a ponerle nitro. Que mejore el nitro y el manejo, ¿no? Hemos mejorado mucho la velocidad y aceleración y todo. Creo que ya le tocaba un poco el nitro. Y la gasolina también le falta. Pero bueno, realmente no me da problemas. Y pues por hoy terminamos. Espero que les haya gustado. El siguiente capítulo vamos a Benares, o como se pronuncia esa ciudad. Y pues si me da tiempo, mejor llegamos a un nuevo país, ¿no? Quién sabe. Sin más, pues espero que les haya gustado. Que apoyen. Que quieran seguir viendo. Que chequen nuestro contenido. Mis canales. Me sigan en redes y todo. Espero que el canal crezca mucho. Les digo, como dije en este video. Tiene que pasar un milagro. Para seguir aquí en un año. Entonces ya veremos qué tal va todo. Espero que por ahora sigan apoyando. Que les siga gustando lo que hago. Y demás, ¿no? Disfrutemos este juego por lo menos por ahora. Nos vemos en otros videos, Ende. Y adiós.